Le 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 Río Magdalena ¡Venga más! Aquí te sabe el río Apática de pecao Aquí te sabe el río Apática de pecao Arrasa Arrasa En el barco Arrasa En el barco Arrasa La lloraria La vida de nosotros los pescadores es una vida muy linda. Trabajamos cuando nosotros queremos, no estamos mandados por un patrón, nos dedicamos a la pesca por eso y es divino pescar, artesanalmente y legalmente es muy lindo la pesca. Pesco en el año, pesco que las 3, 4, 5 veces, pero cada vez demoro 2, 3 meses pescando, entonces es más el tiempo que duro pescando que el que duro en tierra. Yo no me atrevería a decir que pesco por cultura, por tradición. No, pesco por necesidad. La realidad es que es mucha la gente, sí, es mucha la gente la que vive de la pesca. Mi papá, mi hermano, mis tíos todos son pescadores, los hermanos de mi papá, hermanos de mi mamá. Esto es como de cuna, la pesca de nosotros es como de cuna. Como pescadores estamos enseñados a pescar en ciénaga, estamos enseñados a pescar en el río. Y si no hay pescado, nosotros pues llevamos de bulto, porque no tenemos más de a dónde echar mano, sino de la mera pesca. Nosotros aquí cogemos el bocachico, el bagre, el comelón, el blanquillo, la pacora, moncholo, cogemos el pataló, la doncella, el licuro, la dorada, el capaz, el barbudo, etc. Y el mayor trofeo es el bagre, claro. Sí, el bagre es el pez mayor, el pez rey de esta región, porque tiene mucho más valor que toda esta especie. Con un bagrecito de 15, 10 libras, tú te ganas 50, 60 mil pesos, y en bocachico usted tiene que coger 200, 300 pescaditos para hacerse esa platita. En los últimos años la pesca ha estado bastante dura. ¿Por qué? Porque es que ha disminuido mucho el pescado. De pronto las malas prácticas, o muchos pescadores, porque sabemos una cantidad de pescadores por el valle del río Magdalena, bajo, medio, alto, eso es una cantidad. Y mucha captura se va disminuyendo las especies. Una de las cosas que estamos haciendo para proteger el bagre es respetar el tiempo de veda. Es la época en que el bagre sale a desovar. Y si nosotros lo capturamos para esa época, no va a haber reproducción, porque ese es el tiempo en que el bagre está enguevado. En el año son dos vedas. Una del primero de mayo al 30 de mayo. Y la segunda es del 15 de septiembre al 15 de octubre. En la época de veda, nuestras mujeres se han empeñado en colaborarnos. Han conformado asociaciones, en las cuales se han especializado en panes. Y también hay mujeres que le trabajan a la artesanía. En el segundo lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí es donde nosotros dejamos de pescar en ese mes para que se nos reproduzca el bagre y nos acobijamos en nuestra agricultura. No tenemos tierra, entonces nosotros la conseguimos arrendada. Ahí pagamos de 10 cargas de maíz que se coja una persona, paga una carga. Le quedan 9, de 10 le quedan 9. Cada año que se haga una veda vamos a tener un futuro el día de mañana. Ahí se va a reproducir nuestra especie. Queremos que la veda se amplíe en todas las especies. ¿Por qué? Porque todas las especies están agotadas. Nosotros también queremos cuidar el bagre rayado, declarando unas zonas de reserva para la protección de él mismo. Aquí en San Rafael de Chucurí tenemos la ciénaga de Aguas Negras. Es una ciénaga honda, grande, una ciénaga de muchos rizones. Los peces tienen al de esparciarse. En Bocas de Caraere, ciénaga de clavo. También es una ciénaga grande y de pronto difícil su acceso a la pesca. Esas ciénagas ni con anzuelos, ni con atarraya, ni nada. Solo para reserva. Siendo eso un criadero, nos va a sustituir las ciénagas a donde podemos pescar lícitamente. En las ciénagas de Aguas Blancas, aquí en San Rafael de Chucurí. Y ciénagas coloradas en Bocas de Caraere. La terra llena de Amá se hace para coger bocachicos. Pero que también se coge bagre. El anzuelo es una técnica que siempre se ha usado para coger bagre. Tiene que ser especial. No anzuelo pequeño porque no lo aguanta. La vara que se le pone tiene que ser muy responsable. Y la cuerda también tiene que ser muy responsable porque si no, la rompe. Otra cosa que estamos haciendo por el bagre rayado es manejar artes de pesca lícitos. En nuestro río lo que es mayón, el porro, la rastra, pero no en palera, la chinchorra y la atarraya. En nuestra ciénaga, en nuestros acuerdos que venimos haciendo con las comunidades, está permitido la atarraya de tres puntas y media, el anzuelo y solo pesca de seis de la mañana a seis de la tarde. El bagre, cuando él se remueve a salir a comer, puede ser que se coja uno hasta las cuatro arrobas con el anzuelo. Las otras cosas que estamos haciendo por el bagre rayado es respetar las tallas mínimas. Son 65 centímetros, que eso equivale a cinco libras. Entonces, de cinco libras en adelante ya se puede capturar, pero de cinco libras para abajo no se debe capturar. Lo que siento yo por este río y por estas ciénagas, por el caño, es algo muy lindo. Con ellos salí adelante, con ellos tengo mi familia, he salido adelante. Y así lo hemos hecho todos los de Correña. Son muy importantes, porque de ahí hemos subsistido muchos años. Es como una pasión, porque es algo que nos ha dado el día de vivir por mucho tiempo. Y sinceramente sería muy triste de que eso dejara de suceder. Si la especie se nos acaba, que el pescador va a desaparecer, porque no vamos a dejar nada para el futuro. Entonces, la idea es entrar en razón para que haiga hoy y mañana y siempre la especie de nuestros sustentos. Gracias. 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 Gracias.